Bueno, buen día, hoy visitas nacionales, una agenda apretada, pero vamos de un tema al otro, hablando de la política, qué linda está la Plaza de Santa Lucía. Sí, la verdad que sí, ha sido cuestionada en estos últimos tiempos, pero la verdad que para nosotros es un gran orgullo poder haber realizado esa plaza. Santa Lucía no tenía un lugar como clave turístico, y creo que hoy día la plaza ha sido, es un antes y un después de lo que estamos viviendo, porque la verdad que vienen de todos los departamentos y hasta de otras provincias a conocerla, a disfrutarla. Aparte del ícono histórico. Sí, y lo lindo es que creo que cumplió el objetivo, ¿no? La verdad que nosotros pensamos que esa plaza tenía que ser de la gran familia santaluceña, y hoy día se ve refrescado, sin lugar a duda, cuando venís un sábado, un domingo, vas a ver mamá, papá, abuelo, los niños jugando, una calesita funcionando, algo que no hay en otros departamentos y que acá en Santa Lucía se ha dado, y se ha dado de la mejor manera y con, la verdad, un reconocimiento enorme por parte de todos los vecinos. Hacemos un picadillo de un lado al otro, hoy visitas nacionales, bueno, ya hace un par de días atrás en este mismo escenario, vimos como una unificación de las diferentes partes de todas las fuerzas, ¿no? Inclusive la gente de Chihuahua ha estudiado más, ¿qué resumen me podés hacer de eso? ¿Si estamos ya listos como para el 2023 o solamente ha sido una primer parte? La verdad que nosotros siempre trabajamos, y quien conduce en este caso mi partido, que es Producción y Trabajo, que está dentro del frente junto por el cambio, que es el diputado nacional Marcelo Riego, siempre está en pleno contacto y en diálogo con los diferentes sectores, ¿no? Con las agrupaciones, con los partidos políticos, con todos aquellos vecinos y vecinas de San Juan que quieren sumarse a ese proyecto tan importante que se está trabajando y que sin lugar a dudas tendrá fruto en el 2023, ya sea con cualquiera de los candidatos que se presenten en frente. La verdad que no hablamos de candidatura, lo que estamos entendiendo ahora y comprendiendo es que la unión hace la fuerza, hoy día vas a ver a todos los partidos de la oposición, porque realmente los partidos de la oposición son los que están fuera de frente todos y hoy día están todos unidos, todos con un mismo concepto, con un mismo criterio que lo que se está llevando adelante es inconstitucional y que sin lugar a dudas ensucia o entorpece o como le quieran llamar cambiar las reglas de juego y ensuciar la constitución provincial. Entonces es ahí a donde nosotros apuntamos, eso es lo que nos ha unido y creo que con esos objetivos... Y se hubiese llamado a todas las partes antes de sacar esta previa, ¿sí? Yo creo que en el acuerdo de San Juan tendría que haberse hablado de esto. Para hacer una modificación a una ley electoral necesita 18 meses con anterioridad, entonces si hemos tenido la gran posibilidad y que dicen que el acuerdo de San Juan ha sido casualmente consensual con todos los sanjuaninos, en este caso no han consensuado con los partidos, ya que sean partidos que representan en la Cámara, tienen representantes en la Cámara, como aquellos que no, pero que en algún momento lo tuvo. Entonces creo que todos son parte de un sistema que lógicamente tenemos que pensar que si en San Juan somos todos no es unos pocos, ¿no? ¿Hay un plan B? Sí, no hay un plan B, C, D... La verdad que sí. Digo, digo, por el tema si se aprueba todo esto hay que pensar rápidamente en una nueva estrategia. No se tiene por qué aprobar, es inconstitucional. La verdad que estaríamos lejos de la realidad y lejos de la agenda de la gente. Lo veo pensando, cuando me dices la respuesta, lo veo pensando en situaciones y en opciones, como que ya está como recalculado todo esto de decir estamos a pie firme. Nosotros vamos a trabajar, vamos a estar firmes, en forma concreta, sólida y proyectando, ¿no? No, proyectando, porque si no proyectas en el futuro tampoco puedes construir. Entonces creo que en la construcción que se hace día a día, en el trabajo que vienen haciendo los presidentes de los partidos, y en el caso mío, como te decía yo, que pertenezco a producción y trabajo, que mi presidente es Marcelo Rego y el vicepresidente Fabián Martín, están trabajando para conseguir dar un frente firme y eso es muy bueno. En el resumen de la agenda de hoy, muy apretada de Rodríguez Larreta, después tiene reuniones en Rivadavia, después una visita por la peatonal y algunas otras reuniones, me imagino, privadas con la mesa chica, como señalaba antes. Sí, la verdad que yo voy a acompañar a dos actividades, yo ya tenía agenda planificada del municipio, así que sí, voy a tratar de estar en todas, pero hay una que voy a...